Gracias. ¿Qué te preocupa de la derrota? Nada. ¿Qué te preocupa de la derrota? Nada. 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 Porque es como si dijese que me estoy hinchando el pecho por las cinco victorias y no lo hemos hecho. Con lo cual una derrota es un partido perdido. Un partido perdido contra un gran equipo que ha sido mejor. No puedo decir nada más. El equipo se ha ido al descanso perdiendo 0-1 con ese gol desafortunado. ¿Se podría esperar un poquito más de reacción que no lo ha habido en la segunda parte? ¿A qué crees que se ha debido? Pues a que lo hemos intentado de más formas. Hemos intentado cambiar el dibujo. Hemos intentado igualar sistema por dentro porque eran superiores. Pero nos ha faltado quizás en ese momento de que estábamos empezando un poquito a sentarnos un poco en el campo pues llegó ese golazo. Que es lo que tiene también. O sea, en un momento determinado en el que parecía que intentábamos tener un poquito de balón, algo de superioridad, o por lo menos igualarla, resulta que nos ha venido un golazo en el que no puedes decir mucho más. Porque es que fijaros por dónde ha entrado el balón. Es que eso te da un mazazo. Y volvemos otra vez a intentar cambiar el dibujo, más cambios, quitar un defensa. O sea, es que hemos hecho como en cualquier otro partido, hemos intentado un mil cosas, pero hoy no se daba. Hoy no se daba. Yo creo que porque es que el Zaragoza ha sido mejor. Bueno, el equipo se le ve sufrir sin balón. La semana pasada le vimos en Tarragona, a pesar de la victoria, sufrir cuando el nazi nos quitó la pelota. Y nuevamente el Zaragoza se ha doñado del esférico y nos lo ha hecho pasar verdaderamente mal. ¿Te preocupa el hecho de que al no tener la pelota nos descoloque bastante el rival? Bueno, estoy de acuerdo contigo en que nosotros tenemos que manejar el balón mejor o por lo menos llevarlo a zonas donde nos interesa a nosotros. Y es verdad que nos está faltando un poco eso. Antes de eso, quizás nos ha faltado robar más balones de los que estamos acostumbrados. Yo creo que hemos dejado jugar más dejado. Cuando digo dejado, es porque no hemos podido llegar. Pero hemos querido presionar arriba, hemos querido apretarles desde el principio, pero hoy nos ha faltado llegar. Hemos llegado siempre un poco tarde a cada vez que controlaban el balón ellos. Un equipo como ellos que manejan bien el balón y que están acostumbrados, si llegas tarde y ya levanta la cabeza, empezamos a tener un problema. Y realmente empezamos a tener grietas una tras otra en el primer tiempo que hemos intentado corregir. Pero bueno, a veces no se puede. Yo creo que... Lo que sí está claro es que no se le puede poner ni un solo reproche a ninguno de nuestros jugadores. Ni uno. Lo hemos intentado de mil formas. Y lo hemos intentado siempre por detrás en el marcador, que siempre es más complicado. Pero yo creo que hoy es el momento, el día de ser coherentes, consecuentes, de tener un poquito de ecuanimidad en todo lo que estamos viendo. Y entonces la ecuación nos saldrá bien. Es decir, hemos perdido un partido. Es un partido perdido. Es un partido perdido. O sea, es que es un borrón porque es un partido perdido. Claro, no nos gusta perder. No nos gusta ni empatar. Queremos ganar. Pero donde yo digo que debemos ser coherentes es cómo se ha producido la derrota. Es decir, la derrota no se ha producido porque nosotros hemos hecho todo mal, sino porque hay un equipo que ha hecho muchas cosas bien y ha sido mejor. Si había un balón y el balón lo tenía el Zaragoza y muy bien manejado, pues ya tenemos un problema. Pero si aún encima nosotros no hemos podido presionarles en la salida de balón como habitualmente hacemos, que siempre estamos encima, no dejamos. Hoy no hemos dejado, no hemos tenido agobiado al Zaragoza en ningún momento. Evidentemente es un fallo nuestro, pero evidentemente también es porque el Zaragoza es muy bueno manejando el balón y tiene muy buenos futbolistas. Pero un partido perdido. Con la misma naturalidad que cinco partidos ganados. No sé si será lo mismo. Yo creo que no. Y mucho desborde por banda por parte de ellos. El equipo lo ha tapado ahí quizás. Bueno, yo creo que, a ver, sinceramente, nos han desbordado en muchas facetas y por muchos sitios. Es que yo no, de verdad, no le voy a poner ni un pero a la derrota. Es que no quiero ponérselo porque sería como tapar lo que ha ocurrido. Si han sido mejores y si nos han ganado por dentro y creo que nos han ganado por fuera. Y creo, incluso que hoy, que es difícil hacerlo, nos han ganado en balones divididos y en balones, en segundos balones y en terceros balones nos han ganado. Y eso ya es más difícil ganarnos a nosotros. Con lo cual, si tenemos el factor balón más el factor balones, segundos balones y terceros, pues nos ha faltado energía. Nuestra energía nos ha faltado hoy. Así que, pues así. Sin más. Manu, en el final del partido hemos visto a la afición aplaudir al equipo un poco en la sintonía de lo que comentas tú, de que hoy hemos sido superados por ante un gran rival. Pero no hay que ser dramático. Yo creo que la situación que estamos ahora mismo, prácticamente los once mil y pico que había en el campo, la firmamos a principio de temporada. Por eso digo yo lo de ser consecuentes y ser coherentes y ser buenos analistas de la situación. La gente, igual que a mis jugadores, no les voy a soltar un reproche, ni una solo se me ocurre soltar a la gente que ha llenado el campo y ha estado siempre como de maravilla. ¿Qué ocurre? Que siempre le gusta ver a su equipo y cuando no, pues todos tenemos un cierto bajón. Pero hoy no hay reproches para nadie. Para nadie. No se lo merece nadie un reproche. Se remerece el ser analista de la situación. Hemos analizado un partido en el que hemos perdido porque nos lo hemos merecido. Pasamos página, no hay ayer, hay mañana. No se me ocurre otra cosa. Buenas, Míster. Hola. ¿Cómo has visto el equipo en el vestuario? ¿Qué caras has visto? Bueno, al principio han llegado pues cabizbajos, pero luego hemos tratado todo el mundo de darle una coherencia a la situación. Y cuando ya he llegado yo y les he animado y les he saludado como si hubiese ganado el partido porque no se les puede poner un reproche. Pero al final lo que hemos dicho todos es que hemos perdido un partido. Si aún encima ese partido lo pierdes porque ha sido peor, pues como digo yo muchas veces, si hay alguien capaz de ganarnos en esta fase en la que ganábamos muchos partidos y nos ha ganado, lo que hay que hacer es felicitarle y aplaudirle. Porque no hemos podido, en ningún momento del partido hemos podido remontar la situación. Y yo creo que está muy claro. Vamos, no hay... Yo creo que el análisis está... Hoy es fácil. Es un análisis fácil o por lo menos a mí me lo parece. Manuel, el hecho de la derrota en sí no es preocupante. Tú lo acabas de comentar. Un compañero ha dicho que la situación es ideal. Faltan cuatro jornadas, doce puntos, cuatro de ventaja. Yo quiero hacer hincapié en la falta de energía de hoy y el otro día en Tarragón hablabas de falta de activación. Lo que no puede caerse el equipo es esa falta de cuatro jornadas. Habrá que recobrar esa activación. Estoy de acuerdo contigo, Blas. Estoy de acuerdo contigo porque creo que nosotros partimos de ahí. Es decir, desde mi punto de vista, nuestras victorias e incluso las derrotas que hemos hecho en Pamplona o Albacete han venido a través de ser muy fuertes en energía, en balones divididos, en presión, en todo. Hemos sido siempre muy fuertes. Y nos costó mucho en Tarragona esa faceta y yo creo que hoy, para mí, el factor más determinante ha sido ese. Cuando yo hablo de que nos han ganado el espíritu del partido, es que para mí nos han ganado en lo mejor que tenemos, que es nuestra agresividad, nuestra intensidad. Esto hemos sido peores desde el minuto uno y, a veces, cuando ya lo eres desde el minuto uno, es muy difícil remontar. Porque después, claro, entra el gol, pero el gol de ellos ha entrado, yo no digo mala suerte, ha entrado porque han insistido muchas veces y esta vez entró. Pero sí, yo creo que tenemos que revisar, sobre todo, que nosotros somos buenos a partir de la agresividad, de la energía, de no dejar respirar al rival. En eso estoy totalmente de acuerdo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hasta qué punto le puede preocupar que se vayan acercando, que se acerquen los de abajo, que no esté todavía atada la permanencia? ¿Le preocupa o no? No me preocupa nada, porque me parece lo normal. Ni pensábamos que nos íbamos a salir de la tabla y íbamos a sacarle 20 puntos al que estaba en descenso. No, yo no he pensado nunca en eso. Es que, además, creo que si recordáis todo lo que he hablado siempre, nunca he pensado que todo iba a ser tan fácil. Yo lo que he pensado es que nuestros tres puntos, nuestros tres puntos, y con esos tres veríamos cómo están los demás. Bueno, pues con todo lo que hemos hecho y nuestros tres puntos nos ha llevado a que ahora mismo estamos a una distancia, como decía antes un compañero vuestro, en una situación ideal, entre comillas. Ideal. Pero hay que seguir apretando. Yo no he dejado nunca de pensar que vamos a tener que seguir apretando cada semana. Pero siempre pensando en nosotros, como siempre. El mensaje no va a cambiar. Gracias. Gracias. Hasta luego.